Estamos en Europa, América, Asia y África. Estamos en más de 50 países. Somos un espacio donde se proponen soluciones inovadoras y focadas en las personas que compartan experiencias dentro de las organizaciones. Estamos dirigidos por crecer con otros, multi-potentials, especialistas. Queremos hacer una historia juntos. ¿Cuántas veces has habido preguntado cuál es tu objetivo? Vamos a ver. Nos creemos en el poder de la autoconadencia, en la riqueza de encuentros con diversidad y en conectarse con nuestro propio propósito para ampliar nuestro potencial. Hemos trabajado desde dentro hacia afuera, enseñamos ágil programas. Hemos generado conversaciones efectivas. Hemos transformado liderazgo. Hemos construido equipos colaborativos. Hemos hecho esto con una mirada comprensiva, proporcionando herramientas que empujan a los empleados a ser protagonistas de su propio crecimiento. Nos aferramos a aquello que nos hace diferentes. To that end, we protect your identity, your most valuable possession. Somos especialistas en el desarrollo de tecnología que impulsa a las organizaciones a cumplir sus objetivos. Our tools have been validated by the most prestigious institutions for talent management. Our products are based on the theory of renowned authors on human resources. Preparamos jóvenes para el trabajo del futuro. Alcanzamos juntos la transformación digital. Construimos entornos laborales más felices. We bring value, science and knowledge. Te proponiamo di expandere le tue attitudini, aplicare i tuoi orizzonti, aprire nuovi percorsi, scoprire oportunità. Trabajando juntos, nos potenciamos más. Es nuestro momento de actuar. Nosotros somos PDA International, Change accelerators. În ungefährto 25,000 pche, le parano de herramientas, aun avanza de contratibandos de ERP Stream. Since you can coordinate, y la parano online,